Esta es una de las plantas más valiosas que puedes tener en tu casa, jardín o huerto. Incluso se le atribuyen propiedades mágicas y sagradas. También vamos a hablar sobre cuáles son los cuidados de esta maravillosa planta que es auténtico oro verde. A estas alturas igual ya sabes de qué planta se trata. Bueno, antes de contaros nada más, quiero recordaros que estáis en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no os habéis suscrito lo hagáis ahora mismo para no perderos futuros vídeos muy interesantes. También pediros que compartáis este vídeo entre vuestros amigos y familiares que les gusten las plantas. Gracias por vuestra colaboración. Seguimos. Bueno, pues resulta que esta pequeña planta que veis aquí puede llegar a ser un gran arbusto de hasta 3 metros de altura. Con hermosas y olorosas flores y también unos maravillosos frutos. Y no sé si habrás acertado, pero estamos hablando de la planta del mirto, también conocida como arrayán o murta. Bueno, ahora empezamos con los cuidados del mirto o los cuidados del arrayán para tenerlo en casa o en el jardín. Son unos cuidados muy importantes pero muy sencillos. El mirto es una planta rápida y fácil de cuidar. Es muy resistente tanto en exterior como en interior. Eso sí, tienes que tener en cuenta que le gusta mucho la luz y necesita muchísima luz solar. Si es posible, cuando esté en el exterior, pues que veamos que tenga horas de sol directo. Y de esta manera vamos a conseguir que tenga un desarrollo mucho más bonito. De otra forma, si la tienes en el interior de casa, pues también debes preocuparte de este detalle, de que reciba buena cantidad de luz solar. Esta planta es muy fuerte y aguanta muy bien dentro de casa. Es decorativa y no requiere demasiados cuidados. Hay que tener siempre cuidado de que el sustrato esté húmedo, sobre todo cuando son pequeñitos las plantitas. Cuando ya son un poquito de tamaño medio, pues lo podemos trasplantar tranquilamente y en ese momento deberíamos despaciar los ríos. Ahora vamos a hablar de algunos de los usos del mirto o el arrayán y de sus propiedades y sus beneficios. Se trata de una planta anticatarral y antiséptica. Se utiliza sobre todo en infusiones o tisanas. Con ella vamos a poder aliviar los síntomas de las gripes y los resfriados. Podéis consumir esta hoja tanto fresca como seca, porque podéis cosecharla en casa y dejarla secar. Entonces podemos cortar una ramita de las más grandecitas que tengamos y la vamos a trocear. Sobre todo también nos interesa el tallo, ya que tiene muchísimas propiedades y compuestos beneficiosos. Primero vamos a picarlo y lo meteremos en una bolita para hacer infusión. Lo pondremos en un vasito y echaremos agua hirviendo. Después de un ratito el resultado es una infusión muy rica y con un olor espectacular. Ya sabéis como se hace cualquier tipo de infusión. Ya estará listo para tomar en ese momento. Pero ojo, como siempre os digo, antes de tomar cualquier infusión consulta con tu médico. Esta es una infusión muy normal, pero quizá a ti no te pueda venir bien por el motivo que sea. Así que pregunta a tu médico antes de tomarla. El mirto también es una planta muy recomendable, sobre todo si tienes problemas pulmonares, problemas respiratorios o de bronquios. Resulta que el mirto, al igual que el laurel y el eucalipto, es una planta en la que podemos hacer inhalaciones, ya que es muy balsámica y descongestiona las vías respiratorias. Podemos tomar algunas de las ramitas, echarlas en un cazo con medio litro de agua, y que ya esté hirviendo y listo. Luego vamos a remover un poquito y simplemente podríamos ya respirar estos vapores que abrirán nuestros bronquios, despejarán nuestros pulmones y tratará cualquier enfermedad respiratoria que tengamos. Además, se sabe que su aceite esencial se utiliza como un antiséptico natural para heridas, quemaduras, y como hemos dicho, estas inhalaciones van a poder tratar las bronquitis o incluso el asno. También es una planta muy digestiva, que tomada en infusión una vez después de cada comida, es decir, unas tres veces al día, mejora la digestión, trata los ardores y mejora sobre todo el tránsito intestinal. A modo de curiosidad decirte que el mirto tiene unas vallas o frutos que aparte de para comerse, se utilizaban en la antigüedad como un tinte natural para el pelo, y sirve para oscurecer el pelo, para eliminar las canas y sobre todo ayuda a aumentar la cantidad y densidad de pelo. Además, las flores del mirto son muy codiciadas en el mundo de la perfumería. Algunas antiguas tradiciones dicen que tener un mirto en casa o en tu jardín atrae la abundancia, la felicidad, el amor y la armonía. Está considerada una planta de la suerte y en la antigua Grecia las personas solían tener un mirto en casa porque se decía que de lo bien que cuidaras a tu mirto, los dioses te lo devolverían a ti, en tu hogar, en tu persona. Bueno, yo no tengo nada más que añadir. Ahí se ven las imágenes como estamos hirviendo el agua primero para hacer la infusión y luego para poderlo respirar, los vapores. Os digo que si tenéis algún problema respiratorio, de verdad, hacerlo porque merece la pena. Ya veréis además que ambiente más bueno se os queda en toda la casa. El olor es estupendo y la infusión es rica. De todas más, si quieres puedes ponerle un poquito de azúcar o un poquito de miel que también queda muy bien. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Recuerda otra vez que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito o es la primera vez que nos ves, pues no tardes más y aprovecha en este momento para suscribirte. Así no te perderás futuros vídeos muy interesantes. Un saludo y por mi parte deciros que nada más que os espero en el próximo vídeo.